Solo abrázame y dime que estoy bien Ten mi mano, todo estará bien Miente y dime algo que no sea verdad Cubre mi cabeza de la realidad Niega que me estás desprezando Niega que me estás arrastrando Si me gustas, dejo nada estará bien Destruyete, pero déjame hacerlo a mí también Solo abrázame y dime que estoy bien Ten mi mano, todo estará bien Miente y dime algo que no sea verdad Cubre mi cabeza de la realidad No me dejes, dime que todo estará bien No me importa, sé que volveré a caer Sobre mí, sangra sobre mí Cuando muera, solo piensa en mí No me importa, sé que volveré a caer No me importa, sé que volveré a caer